Si se debe, se paga. Si no se debe, no se paga. Escribió el empresario Ricardo Salinas Pliego respecto a lo que considera presiones por parte del Servicio de Administración Tributaria y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta de ex, reiteró que seguirá defendiendo su causa. No consentirá los cobros dobles, improcedentes, erróneos y abusivos. Además, enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la última instancia de contrapeso, por lo que el Poder Judicial con autonomía e independencia decidirá lo correcto. Esto luego de que Grupo Salinas emitiera un comunicado, en donde expresaba su preocupación frente a la presión sistemática y permanente del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular del ministro Luis María Aguilar, por los procesos legales que enfrenta la empresa. Se espera que el próximo 13 de junio sesione el XX Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, en donde se revisará y determinará el caso de Grupo Electra. Ante esta situación, Grupo Salinas informó que solicitarán a los magistrados de dicho tribunal se recursen del caso, con las intenciones de garantizar una mirada objetiva y un análisis imparcial por parte de magistrados alternativos, ya que la presión ejercida desde la más alta tribuna del país ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados. Se lee. Además, recordaron que en los procedimientos legales se seguirá diputando el doble del cobro por el mismo impuesto, considerando que en las primeras revisiones de 2008, 2010, 2011 y 2012, el SAT no reconoció pérdidas fiscales legalmente probadas y auditadas. Finalmente, Grupo Salinas manifestó que espera que el Poder Judicial resuelva conforme a derecho y el deber ser un proceso imparcial y autónomo, y no permita que su decisión sea determinada por presiones y factores externos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.